Muy buenas, pues estamos en el primer fin de semana de marzo, estamos hoy a día 2 de marzo y vamos a comenzar el tratamiento o los tratamientos en esta parcela de almendros que ya se mostrará en otras ocasiones. Es un almendro de la variedad Guara que lo tenemos a un marco de 7x7, una dotación de riego de 1200 metros cúbicos a la hectárea. Bien, pues para no equivocarme, me he traído bien en el tratamiento con los productos que vamos a utilizar. El inductor de defensas, de lo que siempre hablamos, es este producto, CUNA, de la Casa Comercial Hilfer, que es un cobre 1, estabilizado. Activa el metabolismo y también es un inductor para las defensas del propio árbol. Exacto, para casi, vamos, para todos los cultivos, ya que es una buena fe y se aplica, como podéis ver aquí, a 300 centímetros cúbicos a los 100 litros de agua. También vamos a utilizar este producto, LIBE, que es un asistente de la planta, genera proteínas y siempre ayuda en las situaciones de necesidad. ¿Para qué la utilizamos? Para que ayude a la floración y a la salida de hoja. Como ya estáis viendo, pues está saliendo ya flor, está saliendo también ya hoja y le vamos a aportar los nutrientes y micronutrientes necesarios para que florezca bien, pleno y que cuaje lo máximo posible. La composición del producto, pues como podéis ver, pues tiene boro, cobalto, hierro, magnesio, molideno, zinc, un poco de potasa y, bueno, y el carbono. Está exacto también para todo tipo de cultivos. Se utiliza igual que el otro, que el puno, a 300 centímetros cúbicos por cada 100 litros de agua, como he podido, sin sobrepasar la dosis de 3 litros a la hectárea. Aquí podéis ver, es compatible con la mayoría, rápida absorción, total exposición por parte del cultivo y es asco para agricultura ecológica, igual que el puno. Y cuando os hablo también de los correctores de carencia, me refiero a este, Rosilba, concretamente a este, a Rosilba Micro, también de la Casa Comercial Gilpe, como podéis ver, también acto para agricultura ecológica. Como vemos aquí, el Rosilba Micro, el que yo utilizo, realmente, como podéis ver, tiene el sello de agricultura ecológica y tiene zinc al 11%, manganeso al 8%, magnesio al 4%, moliteno y cobre. Yo lo utilizo como dosis foliar en este caso, en vez de a 300 gramos, por cada 100 litros lo utilizo a 200. Un poco porque como todavía tampoco tiene tanta hoja, es simplemente para que le toque un poco la hoja, la absorba y que empieza a salir sin carencias y sin colores extraños de falta de minerales. Tiene muy buena sistemia, la verdad, no tiene residuos, es compatible con la mayoría de los productos, afectado para su uso en la agricultura ecológica. Es un productaco, así que voy a utilizar estos tres y nada, ya seguiré llevando la evolución de estos almendros, como otros años. Este año os hemos cambiado y vamos a utilizar esta parcela producto Gilpe en su totalidad. Así que nada, como siempre os digo, podéis entrar en nuestra página web, tanto en bodegasdemiel.es como en abonosipitosanitarios.es, en la cual ya, por ejemplo, ya tenemos metidos los planes de diferentes cultivos, como la cebada, el almendro y el olivo. Vamos a ir subiendo poco a poco más, más planes de cultivo en su totalidad, tanto industriales de defensa como para la lucha contra insectos y como nutricionales y abonadores de fondo. Así que nada, os deseo un buen día y aquí os dejo.